Le voy a cantar Ese tal Jesús me tiene que respetar Porque yo en preliminar cante a mí me dio la cara Y si canto yo que soy de España la voz El artista sensación que ha habido en todos los tiempos Desde que canté yo en preselección Aquí no hay borralla, hay boga, bante, gamba y sardo Dejando la ironía de Julio Grecia Yo que soy la borralla de los palacios Aunque de Cholocía sigo en la brecha Y a cantarte los cantos que me lleve diez babuchazos Con trabajo, constancia y mucho cariño Porque aquí nadie te regala nada No me llames borralla y cállate la boca Y saca tú en el palio a una chirigota Si tú por la borralla tienes una obsesión Eso es porque tu picha Se parece a un boquerón Vengan ¡Onve! Sí ¡Oh!